Cuando prendió la mañana Cuando prendió la mañana Candelas sobre los cerros Te fuiste como la dicha Que siempre se va en silencio Y al corazón sus preguntas Y abandono respondiendo Solo quedó la tristeza Sin palabras de mi perro Cuando la luz De la tarde Se la roban los luceros Y de ti no hay en el rancho Más que un montón de recuerdos Se pregunta el corazón Que cómo se escribe un verso Casi Pronuncia tu nombre La mirada de mi perro Mañana cuando mi rancho Te arranque del pensamiento Como te arranque del alma Igual que los rayos secos Seguirá siendo una sombra Naufragando en el silencio De las dos noches que lloran En los ojos de mi perro Cuando la luz de la tarde Se la roban los luceros Y de ti no hay en el rancho Más que un montón de recuerdos Si pregunto al corazón Si pregunto al corazón Que cómo se escribe un verso Casi Casi